Un escándalo nacional y un terremoto político. Eso es lo que estamos viendo con la renuncia hace tan solo unas horas de la ministra del gobierno de Abel Boit asociada al Ministerio de Desarrollo Social, Janet Vega, que renunció luego a un escándalo asociado a vinculaciones con el grupo terrorista CAM, comunicaciones que fueron directamente con Héctor Jaitul y generaron una renuncia para una de las ministras más importantes del gobierno de Abel, que es la primera de la renuncia que se da en el plazo de seis meses ya cayó la primera ministra y al mismo tiempo es un escándalo que está afectando duramente a la prueba a tan solo una semana y media del plebiscito. O sea, esta situación, que es bien curioso como asociado al caso de Jaitul y la CAM, que lo podrían haber manejado bien y lo hubieran utilizado a su favor, les ha explotado tanto en la cara porque lo han manejado tan mal que ya está afectando sustancialmente al gobierno de Boric, como a la misma izquierda y especialmente la prueba. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores César Zúñiga y Rodrigo Berna que se omitieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Splunk o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Renuncia a la primera ministra de Gabriel Boric. La verdad es que el gobierno de Boric se había estado tambaleando habían tenido muchos problemas llenos de escándalos. Se hablaba de Iskia que iba a ser la primera en renunciar, de Giorgio Jackson de distintas figuras que han tenido numerosos problemas. Pero finalmente fue Janet Vega la que renunció y le está haciendo un daño enorme al gobierno de Boric como al apruebo. Porque esta renuncia hay que tomar en cuenta que se hace en menos de dos semanas de distancia el plebiscito de la prueba contra el rechazo y es por vínculos a grupos terroristas. ¿Qué es lo que ocurrió en contexto? Lo que se dio es que una asesora principal, y esto fue filtrado por la prensa, se comunicó, una asesora principal de esta ministra, con Héctor Yaitul, el líder de la guerrilla, coordinador Arauco Mayeco, un grupo terrorista declarado así legalmente bajo la legislación chilena, que constantemente hace ataques armados, tiene acceso a armamento militar, reconoció en hace poco que hacen robo de madera, es un grupo bastante peligroso, y que en gran medida vimos que hace algunos días se detuvo Héctor Yaitul. Y en medio de eso, se supo que unas horas antes de que detuvieran Héctor Yaitul, se había comunicado directamente con él una asesora de la ministra para poder coordinar una reunión directa entre los dos para hablar de este tema. Y esto generó una serie de escándalos que la llevaron a ella a renunciar y que Goporich reconociera que era necesario hacer esta renuncia. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Ahí lo ven, las mismas palabras de Boric. De todas maneras, es bastante inhipócrita decir ese tipo de argumentos, porque si fuera por todas esas características, él mismo debería andar renunciando, ¿no? El Estado lleno de escándalos también. Y en gran medida esto ha llegado a una serie de reacciones, muchas de ellas asociadas a los vínculos que puede tener figuras del gobierno con grupos terroristas. ¿Y por qué esto es importante? Porque por un lado, se observa que esto al principio de los sectores del gobierno y de la izquierda lo apoyaron bastante, aunque está bien que renuncie. Y tú sabes que lo has hecho mal cuando tu mismo sector incluso dice que está bien que hayas renunciado. Y dieron todo el respaldo diciendo que esto era lo correcto. Pero empezaron después los problemas. Y vamos a ver las acusaciones que se están dando porque esto no se queda simplemente en un pequeño escándalo. Esto es algo muy grave. Por un lado, el PPD, que es el partido donde era esta ministra de la centro izquierda, empezó a decir, bueno, que en realidad ella solo estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo. O sea, le estaba haciendo caso a Boric con lo que él quería. Son declaraciones fuertes, porque entonces significaría que el presidente está detrás de estas cosas. Eso es un poco lo que se empezó a acusar. Te pudo haber reacciones de los grupos mapuches que critican al frente amplio del Partido Comunista como la centro izquierda, de ser de falsa izquierda, de ser títeres de la derecha, del fascismo y del empresariado, del neoliberalismo imperialista. Y que por lo tanto son nefastos. Y apareció Marcelo Catrillanca, el padre de la figura Catrillanca, que murió justamente en parte por los disparos de un equipo especial de carabineros hace algún tiempo y que fue un tema de noticias nacional hace bastante tiempo. Y dijo que lo que no alcanzó a ser Piñera lo está terminando este presidente, o sea, Boric. Hablando de que Boric está haciendo persecución política contra los mapuches. Que yo no diría que es mucho persecución política lo que está haciendo, nada más simplemente matar de vida, que se sigan matando personas o destruyendo propiedades de manera sistemática. Y esas reacciones muestran quiebres internos que se están dando. Y ante esto se dio una reacción por parte del gobierno para intentar decirle que, bueno, vamos a ser duros contra la CAM, vamos a avanzar en esto porque tenemos que demostrar que no tenemos vinculaciones con el grupo terrorista. Pero no hicieron esto porque nombró un abogado del Ministerio del Interior el que dirige Ischia para estar en la audiencia en contra de Héctor Yaitún. Y lo que dijo este señor es que el señor Yaitún es un líder mucho más que un guerrero que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa. O sea, hablando pura maravilla, es el que se supone que lo está persiguiendo por todos estos delitos terroristas. Y por otro lado, lo que es interesante es que el gobierno nombró, y no sé si esto es ignorancia, pero parece que fuera a propósito, al que él que lo está persiguiendo Yaitún a la misma persona que lo defiende a Yaitún en otra causa distinta. O sea, Yaitún tiene a este mismo abogado como defensor suyo, o sea, a su abogado que lo defiende en otra causa judicial, y ese mismo abogado lo nombró para perseguirlo en esta causa. ¿Cómo creen que lo va a perseguir esa persona? Si es que lo persigue, si es que va a ser súper leve, porque lo está defendiendo en otras causas. Pues es un alguien que, y por las mismas palabras, le encanta a Yaitún. Y eso muestra una complicidad que ya empieza a quedar evidente por parte de las figuras del gobierno con estos grupos guerrilleros. Porque efectivamente, es evidente que es así. Primero, por este tipo de contacto directo, la renuncia que se vieron obligados a hacer, el tema de cómo están tratando de quedarse callados con este tema, y posteriormente el nombramiento de este fiscal. Y en gran medida, hay que tomar en cuenta que los sectores del gobierno no querían que pasara esto. Ellos trataron de eliminar las persecuciones que se estaban haciendo de carácter penal para estos temas, tratando de anular este tipo de leyes por parte de la Ley de Seguridad del Estado, por la cual se logró captar a Yaitún. Y lo que ahora se está cuestionando es una serie de cosas, que son preguntas sumamente razonables. Primero, ¿cómo fue que consiguen los números directos de figuras guerrilleras? ¿Por qué no los han capturado antes? Por otro lado, que haya renunciado la ministra muestra que había una culpabilidad ahí, que tenían responsabilidad. O sea, no hubiera tenido que renunciar en desgracia. Eso es un tema. Después viene el tema cuestionable de que las figuras de gobierno también empezaron a decir que lo preocupante era cómo se había filtrado esto. No tanto el contacto directo ni cómo lo que estaba detrás, sino que esto se hubiera filtrado. ¿Qué quieren ocultar? Y después viene el otro tema. Se ve que es evidente una complicidad por esta serie de hechos, los vínculos de gobierno con la situación que se dio aquí y también por el hecho de que el abogado que nombraron para perseguir a Héctor Yaitún es alguien que le encanta a Yaitún y lo defiende en otra causa. Complicidad evidente. O sea, es cosa de sumar uno más uno, ¿no? Simplemente queda evidente que hay una complicidad que se está dando ahí. Y a muchos les está quedando bastante claro. Entonces, en medio de toda esa situación está generando un golpe muy duro porque el gobierno, a menos de una semana, bueno, a menos de dos semanas del plebiscito, quedó como cómplice de los grupos guerrilleros. Manejó pésimo la situación. La popularidad de Boric y su imagen está asociada directamente con el apruebo. La ministra renunció. Tienen que nombrar a un nuevo ministro. A poco del plebiscito está en una crisis de violencia. Al mismo tiempo, la izquierda misma se dividió por este tema mapuche. Algunos criticando a la regadilla y otros apoyándola. Entonces, es un problema sustancial. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque esto hay que investigarlo porque dudo mucho que la única que debería renunciar es la ministra. Hay que investigar a todas y cada una de las figuras políticas asociadas a esto porque realmente es todo muy sospechoso, súper sospechoso y que la mayor preocupación de las figuras que son parte del oficialismo es que esto se haya filtrado, habla de que tal vez tienes cosas que ocultar y uno nunca iría a confiar en el mundo político. Realmente muy sospechoso. Pero un golpe durísimo para el gobierno, para el apruebo y en parte vemos que un mal manejo político que es impresionante porque lo único que tenían que hacer para manejar esto bien y no lo hicieron era decir que sí con la ley van a perseguir Yaitul y van a arqueizar los tribunales y dejarlo en hecho. Pero ni eso pudieron hacer. Incompetencia total a nivel político como también a nivel ideológico. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parecen también estos vínculos que se acusan del gobierno como a sus figuras más bien asociadas al oficialismo con grupos guerrilleros? Entonces comentenlo abajo y recuerden que voy a recomendar algún tema, alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias!